hola 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 300 suscriptores acá ya estamos festejando el día del amigo y al haber alcanzado los 300 suscriptores vamos a hacer un pan especial se llama pan saborizado al libro vamos a arrancar primero con la levadura en un poco de agua vamos a agregar 50 gramos de levadura se puede ser seca puede ser deshidratada y una cucharita de azúcar vamos a mezclar bien una vez bien mezclada la vamos a tapar con film y lo vamos a dejar ahí reposar bueno después de 10 minutos que la levadura ya está activada vamos a colocar en un bolso un kilo de harina le vamos a agregar la levadura y ahora vamos a mezclar hasta formar una linda masa si falta humedad le vamos a ir agregando agua con sal que tenemos acá acá mezclamos ya la harina con la levadura y le vamos a agregar el agua bastante agua porque le falta bastante humedad esto lo estamos haciendo a ojo no tenemos una cantidad exacta bueno acá tenemos la masa lista como ven quedó bien bonita vamos a agarrar la vamos a poner en este bolso y ahora la vamos a dejar tapada hasta que leve bueno mientras tanto mientras va elevando la masa acabamos de derretir dos cucharaditas de mantequilla acá ya tenemos lo que vamos como lo vamos a condimentar tenemos perejil orégano ajo una rasadura de un limón tenemos ají picante pimienta y pimentón ahumado acá dice dulce pero es pimentón ahumado una vez que se derrita todo lo vamos a dejar enfriar acá lo vamos a dejar por acá una vez que se enfríe vamos a comenzar agregando todos los ingredientes ahora si vamos a agregar todos los ingredientes ahora si vamos a agregar todos los ingredientes que olorcito esta saliendo de acá bueno ahora vamos a seguir con las masas la vamos a estirar y bueno le voy a seguir mostrando el procedimiento bueno acá tenemos nuestra masa ya leudó ahora lo que vamos a hacer la vamos a estirar en esta mesa bueno acá ya estiramos la masa y ahora vean que la masa no es ni muy fina ni muy gruesa es normal ahí y ahora lo que vamos a hacer es echarle todo 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 nuestros condimentos vamos a hacerlo con una espatulita y lo vamos a ir pasando por toda la masa tiene que estar bien 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 pasado por toda la masa bueno acá ya embadurné toda la masa ahora lo que vamos a hacer es comenzar a cortar por ahí formando cuadrados vamos a ir de vuelta con rectángulo con rectángulo la idea es ahora cortar ahí vamos a hacer así con toda la masa bueno ya corte toda la masa ahora lo que vamos a ir haciendo es apilarla una arriba de la otra no importa como quede la intención es esa ir apilando una arriba de la otra y así se va a ir condimentando por todos lados ahora les sigo mostrando bueno acá ya tenemos todas las masas apiladas lo que vamos a hacer es aplastarla un toque esto igual va a como se llama ahora en el horno va a elevar entonces vamos a aplastar un poco ahí bastante taca 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 no se va a pegar porque como tiene aceite después lo vamos a pasar con un libro ojo esta es la primera vez que lo hago de estas formas la vez que lo hice lo hice con un molde pero esta vez te digo lo voy a hacer sin molde lo voy a hacer uno arriba del otro en vez de costado y ahora va al horno con el horno bien caliente metemos esto chau chau y a esperar bueno después de una hora y media salió esta belleza del horno bueno como hoy es el día del amigo vamos a festejar con un hola 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 pero que chulada de pan aprovechamos que hemos pasado los 300 suscriptores y hoy acá es el día del amigo amigo feliz día feliz día feliz día feliz día hacer a vos mismo que no 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 no